buenos días bienvenidos a mi canal youtube hoy os quería enseñar antes de salir en bici el potenciómetro quarts vale es un potenciómetro para un mountain bike y está muy chulo mira os lo voy a enseñar este potenciómetro de araña vale es cual que viene también con las bielas y yo también se ha cambiado los pedales como veis ya lo he podido utilizar aquí tenemos para cambiar también la pila que la típica de 2032 a ver cosas interesantes plato más biela con el potenciómetro estamos hablando de unos 500 600 euros aproximadamente ya sabéis que más o menos a qué sirve un potenciómetro sabéis que el potenciómetro sirve para poder medir bien la potencia que imprimimos para no entrenar por secuencia cardíaca así que va bastante guay en ese aspecto y además cosas chulas del potenciómetro es que también haciendo test puedes saber cuáles son tus zonas y entonces pues que suaves ir a 180 vatios y la zona 3 a tanto vatio entonces es muy interesante para entrenar un poquito más planificado bueno os voy a enseñar un poquito específicamente a ver cosas chulas dura unas 250 horas la pila que como he dicho a 2032 y luego ya sabéis que esto se pasa por bluetooth y ant plus por ejemplo a nuestro garmin vale como he dicho pesa unos 600 gramos guay en los vatios nosotros siempre hemos tenido de un pedal y en un también se utiliza en pedales utilizado de biela o de buje nosotros con este potenciómetro sí que nos va a medir los dos pies así que es bastante interesante además es carbono también nos nos mide la cadencia y además no sabéis si tiene también batería baja vale este potenciómetro como digo cosas chulas que directamente en una aplicación que se llama cuan 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 king o algo así luego lo diré mejor que es una aplicación que hace que puedas ir actualizando lo por si hay actualizaciones vale a través de el móvil como digo muy interesante el tema de llevar potenciómetro en la bici ya sea en carretera en mountain bike carretera más fácil porque lo pones de un pedal por ejemplo como es el power tape y te sale bastante económico te sale menos de la mitad del precio y es una manera de tener referencias no aparte la frecuencia cardíaca porque imagínate hace mucho viento claro como mides el que va suave es complicado tienes que conocerte muy bien en cambio así no hay fallo hay subida hay viento pues tú sabes a los vatios que tienes que ir y no te puedes pasar así que nada os quería enseñar esta nueva cosita que nos hemos cogido este año para mimar un poquito la bici de mountain bike ya sabéis que estamos volviendo otra vez un poquito al mountain bike ya que empiezan a los dual lones los triallones cross así que nada os dejo la última imagen un poquito más detallada del plato de las bielas y en mi caso también le he puesto los pedales nuevos ya estaban hechos polvo shimano como no así que nada vamos a darle caña